¡Gracias! ¡Gracias, Chilico! ¡Para los de largo! ¡Gracias! ¡Gracias, Chilico! ¡Sacera de tiempo! ¡Gracias, Chilico! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Se pasó con este ruido! ¡Ya, ya, ya! Paso número uno para bailar el reggae filico es el movimiento de brazos ¡Movimiento de verga! y de... ¡No huevo! Todos con el movimiento de brazos ¡Y arriba! ¡Vaya, vaya! ¡Aquí no hay caguas! ¡Vaya, vaya! ¡Cisnes! ¡Para el Mimo! ¡Reggae! ¡Reggae filico! ¡Reggae! ¡Reggae filico! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y el Díaz lo baila! ¡Así! ¡Mientaos, mentaos, mentaos! ¡Porque el Díaz no me gustó! ¡Mientaos, mentaos! ¿Cuántos años tienes viniendo al Tienquis Cultural? ¡Como quince o veinte! ¡Doscientos! 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 ¡Sí sale chingón! ¡Paso número dos! ¡El movimiento de piernas, señores! ¡Que para los que tienen de tetas! ¡Para los que no tengan... ¡Venga de! ¡Salud! ¡Para este patrón! ¡Vaya, vaya! ¡No aquí no hay playa! ¡Vaya, vaya! ¡Dice! ¡Vaya, vaya! 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 y esto aquí atrás de mí creo que ya están los gargas y la minerva déjenles un aplauso estos ya tienen muchos años viniendo aquí también o una mentadita también si quieren el paso número tres es bailar libremente beber libremente fumar libremente y follar con precaución o energía como gusten follar con precaución o energía dice vaya vaya aquí no hay playa vaya vaya a los metales del terror 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 al 17 años la mamárea 2000 ¡Gracias!